Plus en la caja de Daisy Pari, hola amigos, ¿cómo están? Espero que bien. El día de hoy les traigo el plus de este mes. Cinco alcances, cinco puntos, cinco datos del... Día del Folclor Uno El término folclor es una palabra inglesa compuesta por dos vocablos. Fol, que significa pueblo, y lore, que es saber. Para así referirse a las manifestaciones ancestrales de las culturas de todo el mundo. Aquellas que sobreviven hasta el día de hoy, como el arte, la música, la comida y las costumbres de un pueblo. Dos La UNESCO declaró que cada 22 de agosto se conmemoraría el Día Mundial del Folclor. Elegida en recuerdo a aquel 22 de agosto de 1846, cuando el arqueólogo británico William Heath Tones publicó en la revista londinense Ateneum, un artículo en la que por primera vez se usó el término folclor. Tres Existen cuatro tipos de folclor. Folclor literario, que es conjunto de todas las consideraciones del habla de un pueblo, es decir, las adivinanzas, la poesía, la prosa, las leyendas, los cuentos, etc. También tenemos el folclor musical, que se pueden definir como el conjunto de cantos y ritmos pertenecientes a una etnia. Otro es el folclor demosófico, la cual contiene mitos, gastronomía, vestimenta, artesanía y medicina empírica. Además, el folclor mágico religioso, que son aquellos mitos y creencias que tienen los pueblos sobre los orígenes del mundo, y también comprende las festividades que se hacen en honor a sus dioses o santos. Y finalmente, el folclor social, que es todo lo relativo a la vida y a la forma en que se relacionan las personas de una determinada cultura. Cuatro No es sistematizado, es decir, que no es el resultado de un proceso de institucionalización como las escuelas, la iglesia, las fuerzas militares, etc. Cinco En tiempos de globalización, la cultura tiende a regularizarse, y los países dominantes tratan de imponer sus creaciones. Por eso el folclor supone un ámbito de resistencia para la identidad. Nos vemos en la próxima. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias por ver el video!